¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? Y para mí la indiferencia nace justamente de esta falta de distinción de quién está contando esas historias. En México, hablando de los medios audiovisuales, vivimos en un contexto altamente monopolizado, como sabrán, hablando especialmente de las pantallas de cine y de la televisión. Y a lo que voy con esto es que muchas veces solo estamos escuchando, viendo una sola historia o una sola versión de la realidad. Y por eso es importante, yo creo, generar vías alternativas para dar a conocer otras historias y sobre todo también para darle voz a otras personas. Entonces mi plática se va a centrar en el cine, en particular el cine documental, como una herramienta para contar otras versiones de la realidad y también para generar una capacidad crítica acerca de lo que vemos y acerca de lo que escuchamos. Y voy a empezar a contar un poco acerca de mi propia historia. Esta es una imagen de mi papá y físico también, como el señor Kelly. Y la incluyo porque él me dio uno de los consejos más valiosos de mi vida y es un consejo que he procurado seguir a lo largo de mi trayectoria académica y profesional, que es el siguiente. Hay que tener un trabajo que te permita comer bien y dormir bien. En otras palabras, no morirse de hambre y procurar que sea un trabajo que nos mantenga con la conciencia limpia. Creo que a lo largo de mi carrera he procurado siempre tratar de hacer cosas que sean para el beneficio de la sociedad y no para su perjuicio. Y bueno, también preocupándome siempre por generar empatía con los demás. Me dio otro gran consejo que se los comparto que no es tan relevante para esta plática, pero es nunca tengas gustos de champaña si tu presupuesto es de cerveza. Entonces, no hay que gastar más de lo que se tiene. Y bueno, pasando de mi papá ahora a mi mamá y a mi hermana gemela. Y las incluyo porque las dos estudiaron cine, entonces de alguna manera el cine siempre estuvo cerca de mí, sobre todo como espectadora. Pero también porque pertenecen a generaciones completamente distintas y a pesar de que ha cambiado la manera de hacer cine entre ambas generaciones, hay algunas cosas que no han cambiado mucho, como la situación de exhibición, que voy a repasar brevemente a continuación. Y que la titulo un poco la historia de siempre. Estas son cifras actuales, pero no han cambiado mucho en los últimos 30 años, salvo por el hecho de las cadenas comerciales que incursionaron al mercado. Pero bueno, hay 5.300 pantallas de cine, 91% pertenecen a dos cadenas que ya conocen. Y de esas, el 70% son ocupadas por películas del MPAA, que básicamente son los 6 estudios más grandes de Hollywood. Y con lo que respecta a la tele... perdón, el costo promedio del boleto es de 68 pesos, mientras que el salario mínimo es de 63 pesos. Entonces ya ahí vemos que de entrada, a pesar de que tenemos una cifra bastante alta de asistencia al cine al año, realmente el sector de la población que puede acceder a las salas cinematográficas es mínimo. Y en lo que respecta a la televisión, el 95% del espacio aire está ocupado por dos grupos televisivos. Entonces, pues hay pocas ventanas, digamos, para canalizar otro tipo de contenidos que nos ofrezcan otras perspectivas, sobre todo perspectivas en torno al mundo que nos rodea. Y bueno, volviendo un poco a mi mamá y a mi hermana, fue gracias a ellas que tuve la oportunidad de ir a festivales de cine, como espectadora, un poco de gorrona con ellas. Y en uno de esos festivales conocí a estos dos muchachos, no sé por qué se adelanta tanto, que en ese momento estaban tramando la creación de una productora de cine que rompiera con los estereotipos de los contenidos, digamos, latinoamericanos, que se veían en las películas hollywoodenses. Y por otro lado, también estaban muy consternados con esta situación de la falta de exhibición de cine independiente, y sobre todo del documental, porque de alguna manera, pues el documental nos acerca a otras realidades, y no había ninguna manera de regresar esas historias a sus propios protagonistas o a los lugares que las habían inspirado. Entonces, tuvimos largas discusiones al respecto, acerca de cómo poder generar algún vehículo que pudiera llegar a esos públicos, y fue cuando nació la idea de Ambulante, de crear un festival itinerante que recorriera todo el país y que de alguna manera devolviera esas historias a la gente que las protagonizaba. Y no era una idea nueva, es algo que ya se había hecho muchas veces. En Rusia, en los años 30, un ruso llamado Alexander Medevkin llevó un tren por toda Rusia y en el camino con la gente que se topaba, hacía las películas y después se las mostraba de manera que ellos se veían reflejados en la pantalla. Pero finalmente, pues las ideas no son nuevas, lo que es nuevo es la manera de ejecutarlas, y si es que se llegan a ejecutar, ¿no? Entonces, pues arrancamos con Ambulante, los dos objetivos principales era buscar ese público, o más bien cómo crear ese público para el documental, y sobre todo también cómo crear o transformar a un espectador de pasivo a un espectador participativo. Y una de esas maneras fue justamente poder otorgar las herramientas para la creación de esos contenidos, sobre todo a lo mejor a personas que no tenían acceso a oportunidades de formación, entonces fue uno de los primeros proyectos que iniciamos. Estas mujeres son de Guatemala y trabajaron durante todo un año, formaron parte de una capacitación y realizaron una película. Y aquí vemos una imagen de otra película de otros alumnos de Campeche, que nos muestran de alguna manera una realidad que para mí era desconocida, que es la convivencia de, en este caso, un menonita y un campesino maya en Campeche, cerca de Xpujil. El campesino maya es el padre del director, y tuvieron muchos problemas porque no sabían dónde poner la cámara, porque el menonita medía 1.95 y el padre de él vivía 1.64, entonces fue como uno de los retos principales de todo ese proceso de filmación. Y con el festival empezamos por las salas de cine, un poco para demostrar que el documental tiene su lugar también al lado de Batman, pero también era importante poder capturar un público de manera espontánea, un público que no necesariamente estaba planeando ver una película o mucho menos un documental. Entonces empezamos, después de los primeros dos años, a invadir otros espacios, sobre todo plazas públicas, para capturar estos otros públicos. Y era muy importante, sobre todo, que hubiera una gama bastante diversa de públicos. Incluí estas dos imágenes, un poco para ejemplificar la diversidad de dos ejércitos, quizá uno más confiable que el otro, ya depende de ustedes, pero bueno, son los fans de Star Wars y el ejército en Coahuila, en Saltillo. Y pasamos a la que sigue. Era muy importante también para nosotros el contexto de donde exhibíamos. Para nosotros esta imagen es muy potente, porque montamos esta proyección en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana, y mostramos una película sobre la frontera, en la frontera. Entonces la idea ahí era llegar directamente al público que se viera reflejado en la pantalla y poder generar ese encuentro, digamos, en el lugar donde surge esa misma historia. Y aquí, esta es una imagen de una fábrica en Sagustín Etla, donde hicimos otra proyección. Otras funciones al aire libre en Oaxaca, en Jalatlaco, en Tlacolula. Y este es en Veracruz, en Jalapa. Y bueno, finalmente logramos extendernos después, llevamos ya 10 años con el proyecto a varios estados de México. Aquí podemos ver cuál es, digamos, la concentración de esos estados. Algunos se han sumado, otros han salido a lo largo de los años, pero como podrán ver también son las zonas más conflictivas de México y de alguna manera era importante para nosotros pues llegar a esas zonas y poder colocar estas historias ahí mismo, ¿no? Para generar pues estas experiencias colectivas. Y para lograr esto, y sin que se sintiera como una especie de Starbucks que llegaba y se plantaba en las distintas ciudades, pensamos en el gran concepto del manual. Y la idea era compartir los conocimientos que habíamos adquirido nosotros a lo largo de los años de Ambulante con los voluntarios y realmente lograr que ellos mismos se empoderaran y pudieran replicar el festival en sus comunidades, ¿no? Pensando en que también pues nosotros podemos llegar a cierto número de lugares, no a todas partes, y que era como la manera de poder contagiar este conocimiento y llegar a más lugares, ¿no? Y finalmente pues hemos ya cruzado también las fronteras de México y estamos en más de… actualmente ya hemos ido a más de 20 países y estamos replicando el festival en Colombia, en El Salvador y en Estados Unidos. Y bueno, toda esta experiencia creo que en mi opinión me ha dejado pensando mucho en el éxito de los movimientos, ¿no? Ya sean culturales o sociales. Y para mí hay tres etapas clave para lograr un movimiento exitoso, ¿no? El primero es el encuentro. Incluye esta imagen porque parece una imagen muy potente por el confrontamiento con la pantalla, pero también el verse reflejado en la pantalla, pero también porque es un evento presencial. Y creo que confiamos mucho ahora, como decía Odín, en las redes sociales y en el plano virtual, cuando realmente donde suceden las cosas es en las calles y en estos encuentros colectivos, ¿no? Que es parte, digamos, es el alma un poco de ambulante, ¿no? No hemos incursionado tanto en las plataformas virtuales con los contenidos porque nos interesa generar estos encuentros. Y uno pensaría que un festival de cine exitoso son proyecciones impecables con públicos respetuosos, directores que no son divas. Y al final, en mi opinión, y yo creo que la comparto con el staff, las proyecciones más desastrosas han sido los momentos más memorables de ambulante porque son lo que realmente es representativo del encuentro, ¿no? Donde suceden más cosas, más allá, digamos, de ver la película que estamos proyectando. Bueno, la siguiente etapa para mí es el movimiento, cómo lograr ese movimiento e incluir una imagen del virus del ébola, en esta ocasión con una connotación positiva para… porque creo que un movimiento exitoso es un movimiento viral, ¿no? Creo que cuando pensamos de los movimientos, pensamos siempre en una persona o en una figura que los inició, cuando lo que tendría que pasar es justamente que se borre, digamos, el lego de ahí, se viralice y se pueda llegar, pues, un poco con este modelo operativo horizontal de empoderamiento a muchos más lugares. Y creo que eso, por lo menos en el caso de Ambulante, ha sido una de las claves del éxito. Y por último, la transformación. Les podría dar ejemplos de películas que sí han transformado a la sociedad o que han tenido un impacto legislativo, como puede ser Presunto Culpable o Mi Vida Adentro, pero más allá, digamos, de estos ejemplos magnos, creo que el primer paso de cualquier transformación es simplemente un cambio de percepción, ¿no? O nutrir esa percepción de alguna manera. O sea, incluí esta imagen de un voluntario, Manuel de Morelia, que tiene 23 años, que nos mandó un breve texto que les voy a leer, después de ver una película que para mí justamente ejemplifica ese momento de cambio de percepción. Dice, tuve la oportunidad de ver un documental llamado Elevador. Este trabajo para mí fue muy especial, ya que me tocó varias fibras en mi interior. Saliendo de ahí, corría a ver a mis abuelos y me puso a pensar en cómo vamos descuidando a esas personas de edad mayor y que tienen mucho que compartirnos. Ambulante ayuda a cambiar poco a poco la mentalidad de las personas, en especial de los jóvenes, que son los que podemos cambiar el futuro. Me gusta mucho la gira porque conozco gente con los mismos intereses y puedo escuchar otros puntos de vista. Ambulante te lleva a partes del mundo y te mete tanto en la historia que se cuenta, que crees que has visitado ese lugar y te hace sacar esa empatía desde lo más profundo. Me da esa esperanza de que el mundo se puede cambiar a través de cualquier cosa, como movimientos de cualquier índole que en su inicio son muy pequeños, pero que se hacen muy grandes. Gracias al festival puedo ver otra realidad de lo que sucede en el mundo. Deseo que la gira siga deambulando por el mundo y así más personas logren ver más allá de lo común. Y bueno, para terminar, la verdad es que no podía terminar esta plática sin aludir a otra historia que es también una historia de siempre y que yo espero que podamos cambiar de una vez por todas. Y quisiera recordar las 43 historias de los desaparecidos y de todos los miles de desaparecidos que tenemos en este país. y pues invitarlos también a que dejen las redes sociales y salgan a las calles. Hoy estamos aquí, pero habrá otra marcha el 20 de noviembre. Así que bueno, espero verlos por ahí y les agradezco mucho la atención. Gracias.